A propósito de Bello, el Contralor de este municipio pidió a la Administración mayor claridad sobre la entrega de la parte del terreno del Tulio Espina perteneciente a esta localidad a la Gobernación de Antioquia. Además, emitió una alerta sobre los riesgos ambientales que la instalación del Central Park podría traer a estas comunidades aledañas. Según información que en los últimos días llegó a la Contraloría de Bello, habría una serie de irregularidades en la forma como la Administración Municipal cedió su parte del terreno en el Tulio Espina a la Gobernación de Antioquia. Según el ente controlador, no hay claridad en el proceso. Nos llegaron unas certificaciones firmadas por el secretario general en la cual mencionaba que no existe o que no hay ningún documento mediante el cual el municipio de Bello haya renunciado al derecho que tiene o que tenía sobre el lote conocido como Tulio Espina. Y si bien en un gran porcentaje, en un 98% hemos logrado en juicio demostrar que ese es un predio de la Gobernación, que es un predio público y es para un espacio público, sin embargo hay dos decisiones que están pendientes. Por otro lado, señala el Contralor, existen documentos firmados por la alcaldesa encargada Gloria Elena Montoya, donde se aprueba la entrega de estos terrenos. Condicionaba la renuncia a ese derecho a que se legalizaran algunos aspectos que tienen que ver con el lote donde funciona el Coliseo Tulio Espina o la Unidad Deportiva Tulio Espina. Hay unos requerimientos de las autoridades ambientales porque se hizo una audiencia pública y han conseguido un mes para llenar esos requisitos. Está pendiente de una subdivisión del lote para adelantar la parte estratégica de donde sería el parque a motor. Sobre esta situación, el Contralor aseguró adelantarán una serie de investigaciones que permitan aclarar el futuro del terreno. Como Contraloría, pues nos compete velar por la preservación del patrimonio público y en este caso vamos a evaluar, insisto, esa queja, esa denuncia que se ha presentado. Por ahora, el proceso de construcción por parte de la Gobernación de Antioquia del Central Park, ubicado en el terreno Tulio Espina, continúa.